El 3 y 4 de mayo se cumplen 16 años de la represión política cometida por el Estado mexicano en el pueblo de San Salvador Atenco y Texcoco. Soy parte de las 11 denunciantes que acudimos a la Corte Interamericana a denunciar al Estado por tortura sexual. Han pasado 16 años desde los hechos y todo continúa en impunidad. El Estado mexicano no ha respondido de forma cabal a las medidas de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra lucha persiste y sigue gracias a la solidaridad y a la lucha de miles de mujeres por todo el país. La práctica de la tortura sexual se tiene que detener y somos nosotras las mujeres las que seguiremos dando pelea y lucha para que esto ocurra. Después de estos 16 años confirmamos algo que ya sabíamos. Las mujeres seguimos tratando de sobrevivir a toda esta violencia que es reproducida, alentada y cobijada por las instituciones del Estado. No importa el color de quien esté en el poder, para las mujeres es una lucha por sobrevivir. Ante el gravísimo clima de violencia contra las mujeres, nosotras seguimos exigiendo el alto al uso de la tortura sexual como una práctica cotidiana del Estado mexicano. Para nosotros es importante solidarizarnos con la lucha de otras mujeres, resistir juntas, acompañarnos. Por eso es muy importante seguir con esta campaña. La campaña Rompiendo el silencio contra la tortura sexual nos ha ayudado a cobijar y fortalecernos entre mujeres. Es por esto que para nosotras es una prioridad poder hablar con otras y acercarnos, saber que no estamos solas en esta lucha contra la impunidad.